Gracias, el primer día de hoy, toda la noche la reunión con Policía. Por eso venga, un saludo a la familia. Que sepan con fuego para donde, un saludo a la familia. Y por eso venga, la policía. ¡F exemplos, ché avance! ¡F exemplos, ché avance! ¡F plant???? ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!